Fueron los momentos más bonitos que pasé La niña de mis sueños despierto me la topé El roce de tu piel de frente yo ya la tenía Con solo una mirada un amor feliz nacía Con suerte ya corría pues Diosito me escuchó Tanto tiempo de tristeza el corazón fuerte luchó No me daba por vencido un obstáculo crucé Olvidarme de un amor pero en eso te encontré La vida me cambiaste sin tan solo en un instante Sorprendido, sorprendido la verdad me sorprendí En el día no había visto una estrella tan brillante Tantas cosas nos pasaron y te quiero solo a ti Te pido una disculpa derrotado yo lo siento No es que yo lo quiera es que ya es el momento Contento no me encuentro pero en mi te llevaré Me llevo los recuerdos pero entiende que Yo sé que me tengo que ir Lo siento las cosas son así Yo no quería estar sin ti Fue un gusto pero llego a su fin Yo sé que me tengo que ir Lo siento las cosas son así Yo no quería estar sin ti Fue un gusto pero llego a su fin Lo siento, sé que como yo te sientes mal Lo entiendo, sé que no te quieres marchar Pero te entiendeme a mí, no me quiero separar De ti pero las cosas siempre tienen un final Acércate, abrázame como nunca lo hiciste Que tal vez será el último abrazo que me das Recuérdame como el mejor que conociste Que tal vez un día podamos regresar En esta ocasión perdimos los dos Nunca dejaría de pensarte en mi amor Como hubo bienvenida, habrá despedida Y en tan poco tiempo conocía el amor de mi vida Toma mi mano y prométeme no estar triste Porque te amo y tú nunca me perdiste Toma el camino izquierdo, yo tomo el derecho Que el mundo es redondo y un día nos toparemos No sé que me tengo que ir Lo siento, las cosas son así Yo no quería estar sin ti Fue un gusto pero llego a su fin No sé que me tengo que ir Lo siento, las cosas son así Yo no quería estar sin ti Fue un gusto pero llego a su fin No sé que me iba a su fin